Hola a todos como estan muchachos, no voy a mirar, vamos a enseñar exactamente que estoy haciendo ahora le estoy echando 3 pastillas de 500 mililitros miligramos, verdad y las estoy derritiendo, adentro las abro y las le echo 3 pastillas de 500 mililitros a 60 mililitros de lo que es el Minoxudil verdad, entonces esto es lo que vamos a hacer ahorita, de este vamos a empezar ahorita y esto es lo que tenemos ahorita en estos momentos verdad miren como tenemos vamos a empezar ahora echándole lo que es mezclándolo carnitina adentro de la botella mezclándolo y ahora no estamos echando esto y así vamos a seguir vamos a seguir entonces todo ya el Minoxudil con carnitina usando el Dermaroller aquí lavándome también con Barba Wash que es el lavado de barba que son es como con todo natural para darle nutrición y luego la Barba que son las vitaminas después en la mañana y la noche para que no haya mucha caspa caspa y también para que no haya mucho resquedad por eso ya es lo que es la Barba Go las vitaminas y eso es lo que tenemos campeones entonces ahora vamos a empezar siguiendo hasta los 180 días y vamos como vamos a ir aquí campeones Barba Go Barba Go